No, 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 no digo la verdad. Yo soy la madre de Kike, Rolando. No puede ser. Yo soy la madre de Kike, Rolando. Qué maldad que dispara a ti. Yo soy la madre de Kike. ¿Pero por qué me lo dice recién ahora? ¿Qué se hace decir siempre tía por el marido? No, no siempre no. No siempre no. ¿Pero por qué me acuerdo? Soy tía Natalia, Kike. ¿Quiere decir que el Kike sabe? ¿Sabe? ¿Qué dice tía sabiendo que...? No puede ser. No puede ser. Seres con su cielo, con su infierno, con sus ganas de reír, con de llorar. Perdón. Ya pasó. ¿Me estás orando? ¿Kike? Arriba. Vamos. Natalia, ¿por qué volviste aquí? Después de mi hijo. ¿Y ese hombre del taxi era tu vecino, no? Sí. ¿Hay problemas con él? ¿Por qué? ¿Te pareció? No. No, no todos los problemas son míos. Pero vos no estuviste con Ana Clara esta tarde. ¿Qué? Los amigas. ¿Por Maluma? ¿Vos le ayudaste? Bueno, yo... ¿Vos le ayudaste, no? Y por tu bien. Pobre no me ha pedido. Decime, ¿qué pasó? Que no puedo comprometerla así ante papá. Ante Roxana. Ante una sociedad inexorable que no va a perdonar a Kike. Pero, ¿y qué vas a hacer, Natalia? ¿Qué estoy haciendo? ¿A qué lado voy yo? Estoy zorado. Me pasé más de 24. Me dejó estúpido a saber que la madre. ¿Por qué me lo dijo? Y así... Aún no tiene un momento. Capaz que... No, no. Yo al muñeco maldito quiero seguir viéndome. Ella no tiene por qué separarnos. El piña me quiere. Yo vuelvo. No, 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 no. No es una locura. Y la va respirando. ¿Cómo se le cambió la noche a mí? ¿Qué tipo es? Es el mejor amigo del padre de Kike. Por ahí es el propio padre, ¿no? Me lo pregunto que me importa ser chico. Queda el padre de Kike. Vídeo. Yo no puedo. Vídeo. ¿Qué tipo de pie? ¿Qué tipo de pie? ¿Qué tipo de pie? Lo que debe pedirle. Y a ver. Y a ver. Es el mejor amigo de la persona. Vídeo. 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 Vas a llegar a casa con los ojos hinchados ¿Me oís? Ana Clara Tu hija preguntará qué pasó ¿Tú miraste, querés? Quiero creer que Roxana no sabe una palabra de todo esto ¡Contéstame! No, no sabe ¿Qué pasa, Alfonso? Me llamo a por el señor Ah, perdón ¡Ana Clara! ¡Vuelva, Alfonso! ¡Vuelva! ¡Rápido! Es necesario alcanzar a la señora ¡Rápido! ¡Taxi! ¡Taxi! ¿Va bien? Señora, ¿dónde va? Sí, se le digo Perdón Es... Colombre, sí, San Juan Bien ¡Eh, Mariano! ¡Es el nero! ¡Es el nero! Si ese hombre hubiera mentido Él tuvo que mentir Pero será posible Se han propuesto no dejarme dormir hoy Maldito sea también ¿Quién es? ¿Quién es? Bromas a esta hora Pero señora Casi no puedo hablar Yo le... ¿Usted me recuerda? Sí Te fue volvido Y usted... ¿Pero por qué llora así? Sea bueno Él se le dio una orden, ¿cierto? Está, está, tiene que tratar No, señora, no, no, no Déjeme verla un momento Y yo le pido disculpas por toda la molestia que le hubiera No, se fueron, se fueron Mire, me caiga muerto, si le miento ¿Pero cómo podría ser capaz de engañarla Viéndola como la veo? Mire, apenas la señorita Natalia me llame Yo le iré a decir Mire, otra cosa no puedo hacer, ¿me entiende? Señora, señora, ¿me entiende? Está bien Mire, ¿y qué otra cosa puedo hacer por usted? Mire, nada Está bien, está bien ¿Pero qué pasa, señora? Nada Nada Buenas noches ¿Yo? Buenas noches No es justo No es justo No es justo